hola amigos acá estamos con neri alias el concha pues vamos a ver si concha se puede subir a este gran palón de coco que está bien alto y está bien cargado pues ya se hace memoria 2 ese palito miramos que pura bendición de dios que se logró a los tres palos y porque sólo son tres un cuatro pero no tiene este sí tiene los los lujos de racimo tiene bastantes si vos tenés cuidado no vas a caer ahí vos a no vos sos gallo para para subirte vos concha mi respeto para vos está encojollándose hay hambre si media vez él sabe ya se encojolló ya estás arriba como te decís cómo te sentís allá ríos vos decís sé que puedo volar y tirarte y daniel daniel le toca subirse en el otro palo daniel y vos te puede subir sirve para los pequeños pequeños y es pequeño como así hay unos grandotes vos pero unos grandes flocos que ya también vos ajá ahí vamos a ver cómo los baja concha y ahí lo estás amarrando vos concha ya lo amarraste sos bueno vos ahorita lo vas a botar ahorita lo voy a cortar ahora me voy a quitar ahí que de repente me cae a mí encima vos y ya lo cortaste ya bueno ahí viene para abajo ya el primer racimo amigos ahí viene ya para abajo cuantos 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 tendrán agarralo agarra duro machete ahí acá tendrán traerlo para acá cuantos trae cuantos tiene cuantos cuantos tiene vos tres seis siete ocho ocho tiene van a desatarlo bueno pues ya botó el primer la primera penca con ocho cocos hay otro pero el otro tiene más va vos ajá bueno amigos como lo verán ahí viene ya otro para abajo vos ese palito si dio bastante ahora vos mirando aguantó esa hoja y ese si trae más ese trae como unos dos o tres si pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece catorce catorce trae quince coquitos tenía está bien dulce vos y vos que ha tomado no tiene un coco estás ahí ya te lo desconté entonces está bien dulce está dulce vos pero vos no esperas que que Daniel tome su coco vos sos gallo para tomar coco bueno Nery todo buena la subida vamos cuantos tiró el palito vos tiró como unos treinta cinco digo yo si babá por ahí o más ah si hay bastante vos bien hay varios mira metámoslo en la carreta bueno que te di mi amor déjame permiso ahí está que te di mi amor ahí está ahí está metelos ahí Dani cuantos van tres seis nueve diez diez van ahí doce doce trece quince quince dieciséis dieciséis veinticuatro veinticuatro bueno solo ahí porque si no se va a joder la carreta veinticuatro más veinticuatro más tres seis treinta treinta y cinco cocos tiró más los cinco más los cinco que te tomaste allá arriba cinco te tomaste 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 bueno nos vamos en el siguiente palo si no todavía de que te comiste los cinco cocos te regalamos sandía mira ya viste cómo te tratamos nosotros todavía dos cocos fueron no cuantos fueron cinco fueron vaya viste igual ahí a Daniel ya se comió tres cocos y ya le di sandía también mira ya viste ese como lo mantengo yo va pero con hambre pero lo mantengo bueno entonces espero que les les vaya a gustar ahí está ahí está este como se llama comiendo sandía Daniel pero no desperdicio para todos se me cayó es grande va lo que pasa es que es bien grande es grande es grande y bien dulce ajá vos y te vas a subir tú ya los otros dos palos los otros dos los otros dos son más pequeños ajá aquel es más pequeño ajá bueno disfruten su sandía para todos está rica o no está rica calidad bueno Daniel ya nos entró la tarde vos ah si nos entró la tarde vos ya nos entró acá la tarde mira vos pero si salieron bastante vos ajá bien mira es poquito vos ya hay globos en esa zona si pero este tiene tiene agua esta carneza también ajá eso pequeño vos pero ya probaste ya ya pelaste eso no pelado uno ve y lo vas a probar a ver que tal pelado uno a ver que tal concha si ya se va comiendo como 10 llavos 10 llavos nada ahorita en el mirado ahorita tenes uno ya también mira es carnaza vamos a ver treno vamos a pelar esta a ver que bien bien vos bien va esta vez marchaste con estos son mira caliente esta vez ajá dame uno bien esta rica vos si bien te cansaste vos no regular con ganas 10 metros 10 palos están gallos están riquelados están riquelados está bueno y los dulces están allá está daniel pelando su coco vos si nos entró la noche vos si mira es que ya tarde empezamos nos entramos nos entró la noche vos si mira ya está andado oscurecido chamoy escondido estaba chamoy solo chamoy vino a tomar 10 cocos ahorita vos apala claro si vos está bien está bueno está rico está sazón mira está bueno mucha chamoy agarra más de allí mira ya hay bastantes atásquese que no la gareta si no deja la gareta y van los cocos ajá decís que 10 me he tomado y ellos donde están mira capaz que vos parás vos llenando llenando una gran lombriz que tenés adentro estás? nada se ve que me ha tomado no te estoy lleno que llenando una gran lombriz no para todos la mera la mera la mera la mera neta realidad yo soy sincero muchacho concha ya estoy tomando como 6 cocos no no cuánto te vas tomando vos de esta o de esta de esta de cualquiera ahí mijo cuánto te vas tomando vos 3 3 no creo 3 no voy tomando concha pero si allá hay como 4 en el otro palo y como 5 en este palo destapados allá me tomé 2 y aquí 1 y fíjate concha que de esos fíjate vos que 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 así como esos cocos vamos la mayoría pues lo que hago yo los vendo vamos ah si pero ahorita ya vos ya te comiste la mayoría vamos ya no voy a sacar venta yo fíjate vos ahí ya perdí la venta ya vos fíjate vos concha sin casacas y te falta el otro falta uno todavía y salió más de 50 abajo a más voz es poner que hayan como 50 aquí 35 a como 85 más que me tire 30 el palo que son como ciento y fracción vamos pero sólo chamo ya me hizo negocio ya tiene como 10 haya pelado ya son como ayudados que tal el chamboy ya son 20 que tales está bueno mucha bueno pues acá vamos a dar este vídeo espero que les haya gustado me da concha sigue pelando coco ya viste y dice que no mira vos 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 venimos yo te quiero preguntar algo ya vos y a tus papeles ya los fuiste sacar todavía no mira que nadie nos ayudó vos y mira que nadie nos ayudó pero mira pues vamos a yo ya te dije te voy a echar la mano vamos a llegar ahí consiguiste nuestros 200 que sales para la otra semana ajá mira pues mira ve cuánto te gastamos así consejo con sinceridad con todo y pasaje y todos bien se gastan los 400 los 400 y si yo te quisiera dar los 400 y ya te tomaste 10 cocos a dos que sales un 20 que sale ya lo tendría que dar yo 380 ajá descontando de los cocos ajá no sé cuánto más acordados también la bota de coco y ahí mejor de mirados a buenos ajá y vamos a ver cómo le hacemos te voy a echar la mano ahí contendiera a ver si consigo unos 200 que sale para la otra semana te he hecho la mano que ninguno nos echó la mano y mira está bueno ajá bueno pues acá vamos a dejar este vídeo bendiciones para cada uno de ustedes